Este temazo de fondo recibimos al querido Gustavo Galino. ¿Cómo viste que lo va? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy bien, mucho acordar a la infancia de este... Bueno, te iba a decir si tuviste tu época de este tipo de música. Sí, obvio. Por supuesto. Pasito el... ¡Au! ¿No? Tal cual, con corio, con todo. ¿Con corio? En la previa de TikTok, pero había corios, había, había. Sí, y en casa con mis hermanas también. Claro, lo bailaba, obvio. Y nada, claro, Gustavo. Y lo grabamos en cassette, o sea, esto de la radio. ¿Tenías de HDC? Sí, sí, cassette también de audio, sí, sí. No agradeces que no existía TikTok en ese momento para que sea viral y esos tipos de contenido. Puede ser, no sé. Sí, o menos mal, porque... Es que los niños de hoy ya tienen todo un registro de su vida en todas las etapas. Nosotros tenemos registros mucho más apotados. Un ratito de un VHS. Algún video perdido. Pero emociona ver a veces también. Sí, es verdad, es verdad, emociona vernos de chicos. Y más en familia, con hermanos. Exacto, tal cual. Muy lindo. Bueno, hablando de material, sí generamos material constante de fotos, videos, contenidos, archivos, etcétera, 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 etcétera. Cada vez más por la vida que tenemos, por las herramientas tecnológicas con las cuales contamos. Y vamos a hablar justamente de cómo respaldar y administrar el contenido en nuestro teléfono. Porque la información es mucha y después querés encontrar alguna cosa, querés saber dónde tenés la foto de cumpleaños del año de tu hijo. Y bueno, ¿cómo haces? Tal cual, y va mucho de la mano lo que empezamos a hablar. De esto de tener ya un registro tan amplio. Nosotros vamos cambiando el teléfono. Mucha gente los cambia de forma bastante regular. Es algo bastante común que antes de repente vos tenías un teléfono y lo tenías 3, 4 años. Y ahora de repente hasta anualmente. Hasta anualmente, en muchos casos. Entonces, eso lleva a que en cada uno de esos pasajes de un teléfono a otro, en cada uno de esos movimientos, muchas veces una de las cosas que la gente más se queja y más reclama es que pierde información. Y bueno... Me pasó. Para eso, siempre es importante tener en cuenta, por un lado, ser conscientes de todo lo que generamos a nivel de contenido. Vos decías fotos, videos, bueno. Eso es como la materia prima, más allá de otro tipo de información. Pero hoy no vamos a entrar sobre todo en el tema del contenido que nosotros generamos, que recibimos y que intercambiamos. Y bueno, y eso tiene como también un glosario. Hay un montón de datos y de palabras que de repente uno no termina de entender qué significan cada una. Entonces, vamos a hacer como un repaso muy breve de algunos conceptos para entenderlos. Y después vamos a ver un par de opciones, de acuerdo, cómo es cada usuario, para que lo tomen en cuenta y utilicen esas herramientas a la hora de administrar ese contenido. Bien. Arrancamos, si te parece, con el tema de la nube. Sí. La nube es una, digamos, funcionalidad que, por un lado, genera algunos miedos normales, naturales de, bueno, ¿y esto dónde se almacena? ¿Y esto qué pasa? Pero hoy por hoy termina siendo una opción, digamos, en definitiva, muy viable. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy difícil estar todo el tiempo recordando cuando uno hace de repente un volcado de información o de contenido de forma física. Toda la vida, en los usos más rudimentarios, uno lo que hacía era copiar o mover la información a un disco duro, o a una computadora, o a otro dispositivo, a un pendrive, ¿no? Y eso hace que el contenido se empiece a dispersar. ¿Cuál es la gran ventaja de la nube? Bueno, que uno puede centralizar el contenido. O sea, en lugar de estar disperso en aquel pendrive que ni me acuerdo dónde lo dejé, aquel disco duro que de repente después lo perdí o lo que sea, la información va a un solo lugar, va a un solo espacio de almacenamiento. Uno paga, por supuesto, por eso. Ahí también estará, bueno, las posibilidades económicas de cada uno. Pero lo que estás logrando de alguna manera en ese caso es que la información, que el contenido esté centralizado. Y esa es la principal ventaja. Al estar centralizado uno se olvida y uno, digamos, pierde un poco de vista lo que sucede con esto que estábamos diciendo, con el hecho de copiar o mover cuando uno no sabe. Pero después también hay algunos conceptos, y lo vamos a repasar rápidamente, que tienen que ver con las diferencias entre copiar, como decíamos, o mover, que es como lo básico, lo elemental, que la gente está muy acostumbrada a hacer. Con archivar como ordenadamente. Exacto, con hacerlo con otros tipos de manejo de información. Uno es la copia de seguridad. La copia de seguridad no es copiar y pegar. La copia de seguridad es básicamente tomar la información en un momento concreto, en un momento específico en el cual la copia se hace, que después obviamente es un proceso que se puede automatizar, pero cuando uno hace una copia de seguridad lo que hace es una foto de ese momento específico, de todo lo que tiene el teléfono a nivel de contenido, estamos hablando siempre, en ese momento. Y bueno, una vez que queda hecha la copia, uno puede volver después a restaurar eso. Eso es diferente a sincronizar, y ahí vamos a plantear esa diferencia, porque mucha gente piensa que la copia de seguridad y la sincronización es lo mismo, y no son lo mismo. Sincronizar justamente es un proceso continuo que muchas aplicaciones lo permiten, por eso es importante acceder a la nube como una funcionalidad, porque lo que vos haces es estar todo el tiempo. Por ejemplo, saco una foto y si lo tengo configurado en mi aplicación de nube, automáticamente esa foto se va a ir guardando y sincronizando en tiempo real en esa nube. Qué diferente la copia de seguridad, porque la copia de seguridad, de vuelta, es un momento específico en el tiempo que puede quedar para atrás y que puede hacer que perdamos información más reciente. Bien, y una de las grandes preguntas que surge es si que se esté guardando mi información constantemente en la nube, es seguro. Bueno, y ahí está desde el principio, los miedos. Bueno, hoy por hoy lo que se recomienda es ir a las aplicaciones más populares, más confiables, y que sean populares no quiere decir que uno después no pueda tener un problema, porque acá, evidentemente, como siempre hablamos con el mundo de internet y con el mundo de las plataformas, nunca nadie está 100% seguro de nada y la vulnerabilidad está a la orden del día, pero la realidad es que, ¿qué vale más? Tener la información sincronizada, en este caso, como decíamos, en tiempo real, y poder uno elegir qué carpetas se sincronizan y qué carpetas no, porque uno puede, por ejemplo, hacer que determinada carpeta dentro de su teléfono sí se sincroniza en la nube y otras no. O sea, uno puede elegir también, lo que pasa es que eso implica, obviamente, meterse en la aplicación y ver las opciones, ¿no? Pero, ¿qué preferimos? Preferimos tener esa información sincronizada y no perder nada si el día de mañana tenemos una fatalidad con nuestro, o no fatalidad, pero sí algún tipo de cambio con nuestro teléfono, o preferimos estar librados a esos cambios. Entonces, en ese sentido, por eso la nube es interesante y por eso, más allá de los riesgos que sí existen y que no nos vamos a negar, es importante que ustedes utilicen. Si son usuarios de Android, yo les recomiendo Google Fotos. Google Fotos, que también pueden entrar videos ahí, es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es de Android, Android es el sistema operativo, es la misma... No falla. La plataforma no va a fallar y está muy buena la aplicación. Te ordena por persona, te ordena por fecha, te ordena por... Aparte, te hace videos divinos. Te hace videos impresionantes de recopilación. Es verdad, le está dando una información a veces muy sensible. ¿Qué les digo ante esto? No pongan información, no pongan contenido súper personal ahí. Traten de poner contenido más general, más genérico, las carpetas más privadas. Traten de dejarlas dentro del teléfono y muévanlas en entornos mucho más encriptados, si se quiere. Pero si es información que uno no tiene problema de querer compartir, porque es información que no tiene ningún grado de sensibilidad mayor, sí está buenísima esta aplicación y se las recomiendo. Y después, los usuarios de iPhone, como contrapartida, les digo que tienen que usar el iCloud Fotos, que también es una aplicación muy parecida a la que recién decíamos. Pero dentro del ecosistema de los usuarios de iPhone, que tiene las ventajas, obviamente, de poder estar no solamente usando copias de seguridad, sin organización y demás, sino que además es parte de esa, digamos, plataforma que tiene la propia marca. Con lo cual, mi recomendación es, si sos Android, móvete con la aplicación de Google y si sos usuario de iPhone, móvete con la aplicación de iCloud, que va a ser siempre lo mejor. O sea, estar en un entorno medianamente seguro, ¿no? Sin duda. Y funciona bien. O sea, confíen en eso. Y tiene todo el tema de tecnología, de IA, de todas las cosas que están pasando que ayudan a que el usuario pueda administrar y personalizar mucho esa experiencia. Si vos, de repente, tenés una foto y necesitas buscar cuando estuviste en tal lugar, vos ponés dentro del buscador de la aplicación, por ejemplo, si tú estás en París, París, y te va a mostrar y te va a filtrar enseguida. O sea, tiene un montón de cuestiones de, es tanta la información, tanto el contenido que tenemos, que de repente a veces es necesario tener este tipo de herramientas. Entonces, en vez de estar horas buscando en un, ¿no? En un, digamos, en un navegador, un archivo normal, uno a través de estas aplicaciones puede hacerlo de vuelta. Siempre tomando en cuenta esos recaudos de qué tipo de información se le vuelca a la aplicación y sabiendo que se puede elegir. O sea, uno puede decir, esta carpeta... Pero no tiene por qué ser todo o nada. Exacto, no es todo o nada, es personalizable. Según tiempo, como siempre decimos, está bueno dedicarle un poquito de pienso y de tiempo a organizar la tecnología con la cual utilizamos. Es que es imposible hacerlo sin un rato de gestión. Por eso decimos, nosotros les planteamos esto, ustedes lo investigan, después también tienen que ver el tema de precios, tienen que ver cuánta información tienen, porque si tienen un montón de gigas les va a salir un poquito más caro. Pero bueno, eso es un poco también parte de la regla de juego de esto, de la tecnología y de usar herramientas que nos ayuden a optimizar los procesos. Y sobre todo lo que decíamos al principio, de que después si hay un cambio o si hay una pérdida, no se pierda la información, que es lo más importante que lo que más... Que después decimos, ¡ay, perdí la foto! Las fotos de aquel viaje, bueno, justamente. Esto sirve para eso. Gus, como siempre, un placer. Dale, el placer es mío. Gracias por todas las herramientas que nos das para tener una mejor vida tecnológica.